hoy llega a méxico el realme c55 con 64 megapíxeles y carga rápida además lego dreams desata la creatividad de los sueños una nueva serie de lego group y también apariencia y ansiedad obstáculos laborales para jóvenes mexicanos todo esto y más en el podcast del día de hoy yo soy luis geyge y sin más preámbulos comenzamos quien dijo que la tecnología son sólo metaversos teléfonos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes geeks y gadgets un podcast en donde se habla de gadgets gadgets y más gadgets y también de empresarios sui generis redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados pero eso sí en tu idioma geeks y gadgets un podcast de luis geyge 20 años en el mundo de la tecnología gente bonita muy buenos días como están yo soy luis geyge y este es su geeks y gadgets del martes 2 de mayo del 2023 tu podcast de tecnología y entretenimiento digital el día de hoy es el día 122 del año y faltan 243 días para que termine el 2023 y 10 para que sea mi cumpleaños así es así es 10 días para que sea mi cumpleaños el próximo 12 de mayo oigan y bueno ayer lunes primero de mayo no hubo podcast no por varias razones a ver les cuento un poquito en que ando en que han dado no sé si les conté aquí creo que lo puse nada más en twitter e instagram que mi amayuki se cayó el lunes y terminamos en el hospital se fracturó pues parte del codo radio y cubito ese dice un chipotito ahí como en la punta de estos huesos y pues bueno inmovilizada etcétera 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 y el jueves sas que de pronto la veo como muy chapeadona así la toque que no esta niña tiene fiebre y pum vale prueba y positiva kobe y bueno pues ya después le hicimos prueba a santi santi también covidoso afortunadamente mario se pide un servidor sin covid pero bueno entonces pues nos pasamos todo el puente encerrados y pues bueno dije bueno terminó bien el podcast en abril tuvimos buenos números afortunadamente llegamos a la meta a la primera meta tenemos dos tres metas a la primera meta que es como lo importante llegamos las demás que son de vanidad pues estuvimos muy cerquita pero bueno tampoco pasa nada nos recuperamos justo para este mes y en fin pues bueno parte de lo que de lo que pues pasó y por eso fue que tomé la decisión de que no pues no hay podcast nos tomaremos el día y bueno ya hoy por la mañana estuvimos haciendo ya algunos preparativos para el podcast del día de hoy y pues bueno aquí estamos y bueno si tú dices bueno quién es este hombre que sufre tanto por sus hijos y por todo el puente pues bueno yo soy luis que dije soy periodista soy creador de contenido especializado en tecnología tengo más de 20 años de experiencia en este campo de hecho este podcast tiene más de 15 años y mi canal de youtube más de 10 he colaborado en varios medios medios tan importantes como ser en español televisa y grupo fórmula también soy conductor y también doy conferencias y ustedes quieren saber más de mí lo pueden hacer en mi página web beta aún luis gg punto m luis gg punto m y bueno el día de hoy es el día internacional contra el bullying o el acoso escolar también es día mundial del asma y bueno ya antes de arranquear quiero recordarte que uno de los principales actividades que realizo como les conté durante pues bueno prácticamente todo el año es realizar conducciones y dar conferencias y en cuanto a este último punto ya tengo listas las temáticas que estoy dando para el 2023 una de ellas se llama la cara oculta de las redes sociales los riesgos para tu empresa es una charla dirigida a ejecutivos tipo c voceros y directivos de compañías en donde básicamente explicó cuáles son los errores más comunes en las redes sociales y cuál podría ser el costo para tu marca esto si no manejas bien los mensajes clave en las plataformas digitales si tú quieres conocer más del temario o requieres más información pues bueno solo tienes que escribir a contacto arroba luis gg punto com contacto arroba luis gg punto com vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico y bueno nuestros colegas de chat acá apuntan que disney plus y star plus subieron el precio de sus servicios en méxico con disney plus pasando de 159 a 179 pesos mensuales y star plus de 199 a 219 pesos mensuales los planes combo plus y combo plus con lions gate plus también se incrementaron de 269 a 329 pesos al mes respectivamente chale y la misma gente de chat acá menciona que el instituto federal de telecomunicaciones al ift de méxico ha iniciado una nueva una segunda investigación por posible monopolio en las tiendas de aplicaciones para android y ios centrándose en la app store y la play store la investigación durará entre 30 y 120 días hábiles de acuerdo a gizmodo según un informe de de information antiguos empleados de apple expresan su descontento con siri considerando que la compañía se está quedando atrás en el terreno de la inteligencia artificial las entrevistas apuntan a problemas de desarrollo y fuga de talento lo que genera escepticismo sobre la capacidad de apple para competir realmente con tecnologías como pues chat gpt que pues la verdad es es la que más emociona a varios y direndra prasad ex empleado de apple fue condenado a tres años en prisión federal y deberá pagar casi 33 millones por estafar a la compañía de la manzana en más de 17 millones mediante facturación doble de piezas esto de acuerdo a cnbc prasad se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en 2022 y este hombre trabajó en apple entre 2008 y 2018 y de acuerdo de ver las primeras imágenes filtradas del esperado pixel fault de google muestra el diseño del teléfono plegable con una pantalla frontal de 5.8 pulgadas y un espacio reducido entre las dos mitades las imágenes en 4k compartidos por mi buen amigo ivan blas nos revelan nuevos detalles pero si hacen que el dispositivo luzca más elegante que en las previas imágenes filtradas pues muy bien como escuchaste al inicio de este podcast el día de hoy seleccioné varios temas pero antes de arrancar no olvides suscribirte a este podcast ya lo hiciste bueno pues compártelo ahora con tus amigos y déjame un comentario lo hiciste pues bueno ahora sí vámonos directamente con el primero oigan benja ortega apuntaba ya de este teléfono y hoy quiero hablarles de él me refiero al realme c55 que es un teléfono inteligente un smartphone que promete realmente elevar la experiencia usuario con algunas características premium ahora como siempre sí pues hay que ser objetivos y compartir tanto pros como contras para que ustedes puedan tomar decisiones informadas así que vamos a arrancar el realme c55 destaca por su cámara está desde 64 megapíxeles tiene carga rápida de 33 watts y hasta 256 gigabytes de almacenamiento ahora no todo es perfecto ya que aunque ofrece una cámara con sensor insignia su cámara frontal es de 8 megapíxeles y la verdad es que pues si se queda un poquito corta en comparación con otros modelos de la competencia además aunque el diseño pues bueno de algunos de estos modelos se inspira en la lluvia solar de hecho este como concepto del espacio lo traen desde varios modelos atrás pues para algunos podría verse elegante para otros pues podría ser como la cara está muy muy bling bling no muy muy pues no sé como que no no es lo mío además cuenta con algo que se le llaman o que le están llamando ellos la mini cápsula de android que es una pues característica que se encuentra en este equipo que se ve interesante y que básicamente permite adaptar la pantalla al recorte perforado de la cámara sí tal como sucede en algunos modelos de iphone y esto creo que también podría ser pues muy bueno sí porque estás aprovechando bien el espacio dando más información a tu usuario pero creo que esto mismo podría jugarles en contra porque varios usuarios podrían pues generar comparaciones justo con los dispositivos de la manzana además esta función también podría resultar más estética que funcional para algunos usuarios no obstante el realme c55 ofrece como ya mencioné experiencia de carga rápida debido a una batería de 5000 miliamperes lo que honestamente se agradece en situaciones de apuro ahora el diseño del realme c55 se ve bonito se ve muy bien se ve pues la verdad es que pues bastante muy muy por encima de lo que podría valer este teléfono la pantalla es de 6.72 pulgadas tiene una resolución full hd plus y una frecuencia de refresco 92 hertz quizá aquí es donde se queda corto porque ya varias marcas y varios equipos están rondando los 120 hertz y esto creo que pues sí no lo pone a competir con otros equipos pues quizás similares no aún así creo que el rendimiento general del dispositivo parece pues bastante prometedor tiene un chip un chipset perdón un helio 680 g88 perdón y el sistema operativo realme ui 4.0 que está basado en android 13 en pocas palabras les puedo decir que el realme c55 tiene características que lo hacen destacar en el mercado de teléfonos inteligentes pero también presenta ciertos aspectos que podrían no ser ideales para todos pero en fin ya saben en la tecnología en la tecnología nada es perfecto ahora como siempre lo mejor sería probar este teléfono en persona para experimentar todas sus características y decidir si es realmente el teléfono que es perfecto para ti así que espero que pronto me lo manden y también espero pues que tú me dejes tus comentarios y tus dudas así que no olvides preguntarme hay pues a ver a todos aquellos que nos gusta soñar pongan atención el grupo lego lanzó su nueva línea esta línea se llama lego dreams con tres sets al final así como de sueño así como ahora esto esta nueva línea le da vida a lo que ellos llaman el poder creativo de los sueños en los niños es una línea que se lanzará junto con una serie de contenido original a partir del próximo 15 de mayo y viene acompañada de nuevos sets de construcción disponibles en agosto es decir se lanza la serie de televisión y también posteriormente meses después podrán comprar los niños los sets de esta serie pero el punto importante yo ya vi los sets y se ven padrísimos todos ad hoc con la serie es muy interesante porque no sólo tiene estos elementos hay un tercer elemento que es un primer concurso que ellos denominan chief dream creators que básicamente le da a los pequeños la oportunidad de ganar un viaje a dinamarca que es la sede del grupo lego y presentar ahí sus propias creaciones de sueños en pocas palabras los niños dicen oye pues yo soñé así casi casi en una leabrije rosado mitad león mitad dragón y vas y lo presentas allá y si una de esas pues pasas las distintas pues no sé situaciones del concurso podrías irte hasta dinamarca ojalá santiago y amaya participen y me llamen ahora lego dreams se trata de explorar pues básicamente todo este rollo de los sueños de hecho estuvieron asesorados por por científicos especializados en la ciencia del sueño y sobre todo para poder ver cómo los niños pueden convertirse pues pues en portadores de o embajadores de la creatividad basado en el poder de soñar está que es una es una onda muy loca la verdad o sea porque al final pues este rollo onírico combinado con la creatividad y combinado con la construcción es muy interesante ahora la serie de contenidos se va a estrenar en el canal oficial del lego de youtube en netflix y amazon prime siguiendo las aventuras de un grupo de amigos escolares que se unen a una agencia secreta y aprenden a usar el poder de su imaginación para viajar al mundo de los sueños ahora pues creo que vale mucho la pena participar en el concurso sobre todo para los pequeños pero creo que de pronto si hay muchísimos concursos en la red pero estamos hablando de que esto es una pues una una convocatoria internacional el viaje obviamente pues tiene todos los gastos pagados y se van a poder compartir ahí las creaciones donde pues existen talleres de lego y obviamente están ahí también los diseñadores que podrán tomar nota de las ideas de los niños ahora para participar los niños entre 6 y 12 años deben enviar una foto de una creación lego original que hayan construido o bien un dibujo de una criatura o vehículo que hayan soñado así que pues bueno ya lo saben estaremos posteando las bases o la página donde puedes participar porque en serio se ve súper súper interesante oigan esto está muy fuerte y es que una encuesta realizada por la fundación forge muestra que el 44% de los jóvenes mexicanos considera que su apariencia física es el factor más importante para conseguir su primer empleo la encuesta que incluyó a más de 2000 jóvenes entre 18 y 25 años de argentina uruguay, chile, perú, colombia, ecuador y méxico reveló que tener hijos o personas a cargo es el segundo obstáculo más común con un 24% seguido de ser mujer con el 22% tener un nombre o apellido poco común con el 12% ¡ah caray! y tener residencia con el 10% en Latinoamérica el 60% de los jóvenes cree que el estudio y la capacitación les permitirán acceder a empleos mejor pagados y que el esfuerzo es clave para conseguir trabajos de mejor calidad sin embargo la inseguridad, ansiedad y nerviosismo son las emociones predominantes en las entrevistas laborales lo que podría afectar su desempeño en la búsqueda de trabajo ¿qué tal? pues nota bastante en su momento indignante o sea, sí, es muy fuerte o sea, creo que en los últimos años hemos cambiado todos mucho y ya leer estas notas pues sí, a mí por lo menos me brinca demasiado Oigan y Netflix realizó un evento llamado Unboxing a mí me tocaba ir el jueves pasado y no pude ir porque pues ya saben que pues fue todo este río de los niños enfermos y pues las pruebas y que si contagiabas, no contagiabas, etc. yo me hice prueba volviendo al tema ese mismo día me volví a hacer prueba dos días después y sigo negativo así que pues bueno seguramente pues sí, tristemente seguro fue asintomático en algún punto y pues en este momento estoy inmune porque pues sí, los niños están así ya saben, toses, mocos, etc. En fin en este evento que como ya les dije se llamó Unboxing Netflix mostró los shows más importantes que llegarán a su plataforma en lo que resta del año aquí destaca un documental que explora el caso de la Mataviejitas el cual se estrena el próximo 27 de julio de igual forma un documental sobre la Iglesia de la Luz del Mundo que bueno hay un trending topic importante hacia el final del podcast también habrá pues nuevas temporadas de series como The Witcher Cobra Kai espero ya por favor se termine porque en algún punto sí me gusta pero en otros como que me da pena ajena también viene Sex Education The Crown otra temporada más Black Mirror Elite y Heartstopper también en diciembre se estará Berlín el spin-off sobre el personaje de la Casa de Papel ese se me antoja muchísimo y también habrá una serie inspirada en Cindy y la Regia bueno aquí también me notaron que hay una serie sobre el cantante Fito Paez pero esa ya está disponible de hecho ya la estoy viendo empecé a verla ayer y la verdad es que se ve bastante bastante interesante Estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas Los Trending Topics Y arrancamos con Pedro Pascal porque Deadline confirmó que el actor chileno se unirá al elenco de la secuela de Gladiador que dirigirá Ridley Scott para Paramount Plus Gigs the Gadgets También Met Gala porque ayer lunes se realizó el evento de beneficencia del Museo Metropolitano de Nueva York en el que personalidades rindieron tributo al diseñador alemán Karl Lagerfeld Y como les mencioné un poquito atrás la luz del mundo porque el INE ¿Qué hay estos? aprobó el registro de Humanismo Mexicano un grupo ligado a dicha iglesia cuyo líder Nason Joaquín García fue condenado en Estados Unidos por abuso infantil En fin Y llegamos al final de este podcast pero no me puedo despedir sin antes agradecerte a ti por llegar hasta este punto por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismo 5 estrellas También por verlo en YouTube dejarme un comentario y suscribirte a mi canal Bueno, esto te recuerdo que me ayudas mucho muchísimo a llegar a más y más y más personas Yo soy Luis G&G y aquí como siempre continuamos Bye Bye Lástima pero este episodio terminó pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales Geeks y Gadgets un podcast de Luis G&G 20 años en el mundo de la tecnología bien Gracias por ver el video.